El amor, mi amor, mi amor Un remolino de viento se encostará en mi oído Y se escucha las respuestas Las respuestas Si mezclan mis líneas con las gotas de lluvia Fíjame y honra en mí, fíjame y honra en mí Me inundan, me dejan vacía, me inundan, me dejan vacía Las respuestas 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 Diferente para ti No distingo día de la noche Tempo infinito Tempo perdido Diferente para ti 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 Diferente para ti